Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero, estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast. La forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Jessica Rojas, ella es una súper especialista en el tema de seguros con una larga experiencia ya en este sector y en este tema, en la asesoría, en la formación de personas que se dedican también a este tema. Es la fundadora de COFIP, Consultoría Financiera Personalizada, y precisamente va a ser quien nos va a platicar el día de hoy sobre esta enorme relevancia que tienen los seguros. Mucho más, creo yo, para las mujeres. Jessy, bienvenida. Hola, muchas gracias. Saludos a todos. Me da mucho gusto compartir este tema tan interesante y sobre todo tan importante en la vida de hombres y mujeres, aunque hoy específicamente vamos a hablar cómo nosotras como mujeres podemos tener grandes beneficios de tener un seguro. Pero bueno, ahorita lo platicamos con calmita. Y vamos a comenzar precisamente por qué en el caso de las mujeres tendríamos que pensar en la importancia de un seguro y por qué es una forma de cuidarse y de autocuidado. Pues mira, todo inicia desde que, en general, hombres y mujeres no tenemos la cultura y no conocemos bien cómo son los seguros. O sea, seguimos conociendo los seguros más tradicionales, que son únicamente por fallecimiento, por invalidez, por enfermedades, que son los que muchas veces nos venden en los bancos. Y esos están bien, pero también es importante tener en el panorama que existen otros tipos de seguros que sería ideal tenerlos en el momento que una empieza a ya sea trabajar, si es que te incorporas a la vida laboral o muy jóvenes. O sea, yo en este momento pienso si hubiera adquirido mi primer seguro cuando cumplí 21 años y salí de la universidad, ahorita ya hubiera concretado también otros proyectos importantes a través del ahorro que hubiera obtenido en esos seguros y también en los momentos que he estado con algún problema de salud, con alguna operación, con algún tema de estos, cómo eso no hubiera afectado mi economía como mujer y la economía de mi familia, ahora en este caso de mi pareja, de mi hijo, si yo los hubiera, los hubiera tenido, afortunadamente los tengo, pero si los hubiera obtenido desde el principio, desde súper joven que salí de la uni, porque es un instrumento que nos ayuda a cuidar de nosotras mismas en dos aspectos, en el aspecto físico, porque tenemos la garantía y la seguridad que vamos a recibir la mejor atención médica posible, con la mejor atención médica posible no me refiero a la máscara, eso es muy importante. O sea, aunque yo vaya a un hospital público, el hecho de saber que estoy respaldada por mi seguro y que mientras yo no esté trabajando voy a obtener de todas formas ingresos, eso me da tranquilidad y me da más seguridad física porque me voy a poder recuperar más rápidamente. Y con más tranquilidad, que también es importante lo que mencionas. Por un lado, pues es este respaldo, saber que puedes tener una atención mucho más completa, que justamente como bien lo mencionas, eso no necesariamente nos lleva a que sea lo más caro, pero también te da esta tranquilidad de que todos los proyectos que estás llevando a cabo, pues no se van a desmoronar en ese momento, abona un montón a la paz mental y a la tranquilidad que como bien dices te permite recuperarte mejor. Y por otro lado, a cuidar de mis proyectos que tengo personales, porque todas las mujeres tenemos sueños, tenemos metas por cumplir y a veces no sabemos por dónde empezar. A veces no sabemos si es que estamos trabajando, no sabemos cómo ahorrar, o aunque no estemos trabajando en el sector laboral, pero estamos trabajando en casa, no sabemos a lo mejor cómo ahorrar también, dices, bueno, ¿qué necesitaría? Y un seguro es la mejor forma porque puedes empezar con poquito o con la cantidad que tú quieras dependiendo la meta que tengas y el presupuesto que tengas y empezar a trabajar para cumplir ese sueño, esa meta ya sea de trabajando en casa o trabajando afuera, estarle abonando a esa meta para que definitivamente sí o sí, como dice la palabra, seguro se cumpla. Y esto nos lleva también, y justamente ya hablando de lograr metas, una es cumplir las metas como mujer, como individuo en lo particular, siempre hemos dicho, sí es importante que cuando hay una pareja, bueno, si hay dos ingresos, pues se organicen y distribuyan la administración financiera en ese núcleo, en esa casa, en esa pareja, en esa familia, pero definitivamente también y siempre lo hemos dicho que no se nos debe de olvidar nuestra individualidad, nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo y la persecución también o la consecución de nuestras propias metas. Esto nos lleva precisamente, y creo que es importante también mencionarlo, que es la independencia financiera que es fundamental en específico, y lo decíamos, pues en contextos en donde a lo mejor nada más hay un ingreso en casa, cómo lograr esta independencia, que a diferencia de lo que es la libertad financiera, que esa sería, pues, práctica, casi, casi que vivir de tus rentas, resumiendolo en poquititas palabras, pero la independencia financiera es propiamente tener esta parte de metas, metas, proyectos, ahorros y respaldo para que suceda lo que suceda en una relación, en una familia, en cualquier circunstancia, pues tú puedas seguir adelante en lo individual. Y en este caso, creo que los seguros son una gran herramienta para lograr y propiciar esta situación de independencia financiera. Así es, Dani, e independientemente cuál sea nuestro estado civil, estemos solteras, estemos casadas, estemos en unión libre, estemos divorciadas, o estemos en, ¿cómo dicen? En situación complicada, no me preguntes cómo. Es complicado. Es complicado de explicar. Todos debemos de, en cualquiera de estas situaciones, debemos de tener muy presente que es muy importante que nosotros seamos independientes en el sentido que nosotros tengamos reservado un dinero en especial para cumplir esas metas que tenemos en particular. Muchas veces pensamos que a lo mejor este tipo de instrumentos financieros son solo para las mujeres que están trabajando en el sector laboral, pero la realidad no es esa. Creo que cualquiera que sea nuestra situación familiar, personal o laboral, debemos buscar tener un seguro porque es lo único que nos va a permitir ser independientes. Independientes en qué sentido. Muchas veces me ha tocado ver muchas historias de mujeres que están casadas y al momento de separarse, el marido, como era el que controlaba la parte de los seguros, la mujer se queda desprotegida, se queda sin atención médica, se queda sin ese ahorro. Evidentemente, es muy difícil a veces para las mujeres que están trabajando en el hogar y cuando una situación así pasa, muchas de ellas no saben cómo reincorporarse a la vida laboral y el tener este dinero de colchón económico que digas, bueno, yo durante todo este tiempo que estuve casada yo tengo mi propio seguro, me va a permitir cumplir con ese proyecto a lo mejor de poner un negocio, de emprender un negocio en el cual yo pueda reincorporarme y empezar a ser independiente financieramente en el sentido que ya no dependo del ingreso de mi pareja en ese momento para poder continuar. O también he visto que, digo, vamos a platicar más adelante las historias, cómo en la parte de la protección, pues se quedan sin atención médica, en el caso de una enfermedad o una invalidez, no tienen la forma de salir adelante porque ya no tienen el soporte a lo mejor en ese momento de la pareja y su seguro es el único que siempre nos va a acompañar. Como mujeres, con ese sí no debemos romper, no debemos de cancelarlo. A lo mejor al novio sí o al free sí, pero a tu seguro no lo debes de cancelar porque es el único que siempre nos va a estar acompañando y que nos va a permitir continuar con nuestra vida de forma tranquila y mantener nuestra integridad física como lo he comentado. Sí, y es súper importante tener mucha conciencia de esto. Decíamos, en el caso de si hoy el trabajo que se realiza y que es mucho y a veces no es remunerado, la mayoría de las veces desafortunadamente no lo es, que es el trabajo en casa, buscar estos mecanismos que me permitan como mujer tener el respaldo financiero en caso de una situación complicada en este hogar, en esta pareja, en esta familia y esta independencia financiera que es tan clave y tan necesaria y que desafortunadamente sigue siendo la menor de las veces que se da, pues te va a permitir que te quedes porque quieres, no porque tengas que, porque haya una presión económica de por medio y esto es fundamental también que lo veamos en términos de la tranquilidad, de la estabilidad, del autocuidado, ya lo decíamos también al inicio que esto va a ser mucho pensar en este autocuidado y en esta autoprotección para que pase lo que pase, independientemente incluso de una situación compleja en la relación, de una separación, una ruptura, pues también y una realidad pues es que pues la pareja y quien lleve los recursos a casa si fuera el caso de esa relación puede fallecer también y quedar en una situación vulnerable que a lo mejor no había un seguro de ese otro lado. Entonces sí es importantísimo pensarlo y también pensar en cómo las mujeres pueden también proteger a su familia y a los proyectos que tengan como mujeres con familia. En este sentido, ¿qué nos sugerirías que se debe de pensar y que tendríamos que considerar tener en la parte de seguros para poder cubrir y proteger también a nuestra familia? Bueno, yo lo primero que les aconsejaría sería que sí o sí, independiente de cuál sea nuestra situación, busquemos la forma de tener un seguro. Si estamos trabajando en el sector laboral, que ahorremos una parte y se la destinemos al seguro. Si estamos en un matrimonio y yo me estoy dedicando al hogar, pues a lo mejor hablar con la pareja y que la pareja que tenemos en ese momento nos comparta si es que él se hace cargo de los gastos, el que te ayude a tener tu propio seguro. Digo, tampoco es malo si tu pareja es un buen hombre y te quiere ayudar. Digo, tampoco voy a decirle este no, no me ayudes. Yo lo hago sola. O sea, si está en la mejor disposición y se llevan bien y eso no les va a causar conflicto, pues qué padre que tengan ese soporte que les ayude. Y si no, buscar la manera, aunque yo me dedique al hogar de hacerlo sola, no sé, a lo mejor emprendiendo un negocio en casa, empiezo a obtener mi propio dinero para poderlo ahorrar y tenerlo en este seguro. Y eso me va a ayudar también a protegerme, no solo a mí, sino proteger a mi familia. En el caso que yo te podría platicar que mi mamá depende económicamente de mí. Entonces, si yo falto, ¿quién va a ayudar a mi mamá? Porque mi mamá y mi papá están divorciados y mi papá no creo que le quiera ayudar a mi mamá. Y mi mamá ya es una persona de la tercera edad. Entonces, pues ya es difícil que se reincorpore al al esquema laboral. Entonces, yo como hija, este el tener un seguro me da la tranquilidad que si algo me llega a pasar, este no esté o como este mi mamá va a seguir bien. ¿Por qué? Porque va a recibir ese dinero que le va a permitir continuar viviendo de una forma digna a ella y a mí. En el caso que tengamos hijos, este pues igualmente el saber que si cuentan con su papá, que bien, pero si no cuentan, porque a lo mejor también digo muchas veces se dan las historias de que pues las parejas, ya seamos hombres o mujeres, rehacemos la vida con otra persona y que nuestros hijos tengan el respaldo de ese seguro que tenga que si vivimos puedan contar con ese ahorro que hemos hecho y también si enfermamos o ya no estamos, nuestros hijos puedan contar con ese dinero. En el caso de quien es madre soltera, porque pues está esta enorme responsabilidad financiera y en muchos otros aspectos de sacar a un hijo adelante con un solo ingreso, con una sola estrategia. Es importante que se proyecte desde muy temprana edad o desde el principio de esta vida en donde pues va a haber un hijo o más. ¿Cómo le hacemos para garantizar o empezar a dar estos pasos que nos permitan por medio de los seguros respaldar esta familia, a este hijo, su formación? ¿Qué podemos hacer ahí? El seguro juega un papel muy importante en las mujeres que tienen una maternidad soltera, ya sea por por elección o por circunstancia, que a través del seguro podemos garantizar el bienestar de nuestros hijos, aunque nosotros no estemos, porque muchas veces tristemente me ha tocado ver mamás solteras que desafortunadamente en algún accidente o de un momento a otro o ahorita que en la situación de COVID pasa algo y se van. Y esos niños tienen que ir a dar a casa de los abuelitos, de los tíos, de... Y vamos a pensar en realidad cuánto tiempo con gusto, notes en la palabra, el énfasis de con gusto, se van a hacer cargo de esos niños. A lo mejor tú piensas, no, sí, seguramente mi hermana o mis primos se harían cargo de mi hijo. Sí, sí, seguramente sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Y aparte con gusto, porque me imagino que obviamente nuestra familia pues ya tiene sus propias obligaciones y sus propios compromisos económicos. Entonces, el hecho de que yo le deje un dinero a ese niño con el cual lo puedan estar manteniendo hace que ahora sí lo mantengan con gusto, lo cuiden con gusto. ¿Por qué? Porque tienen para sustentar todas sus necesidades, tienen para su comida, para su escuela, e incluso le puedes dejar a través de un seguro pues un fondo universitario. Y qué bonito saber que aunque tú no estás, o sea, tu mamá se acordó de ti. O sea, gracias a mi mamá que se preocupó por mí, aunque en este momento ya no está y no la veo, a lo mejor desde hace 15 años porque falleció, me dejó esta herencia tan importante como es la universidad. A lo mejor no tenemos los grandes lujos para heredar que las casas, los autos, los yates, las grandes cuentas de banco, pero sí un seguro, sí un seguro que los permita, que les permita seguir adelante, tanto a las familias como a ellos. Y es una forma de poder trascender tanto en la vida de alguien, un ser tan importante como puede ser un hijo, como incluso en estos proyectos, en estas metas que son pues realmente pues la razón, muchas o muchas de las razones por las que estamos aquí. Y eso nos lleva también ahorita hablando de los hijos, pues al tema y al enorme reto que significa en muchos casos para las mujeres que deciden tener un hijo o tener una familia con hijos, regresar o lograr reincorporarte a la vida laboral después del parto. Y pues esto también representa diferentes retos que pueden impactar económicamente. Sí, aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno, yo como compradora o como cliente de un seguro, el hecho de y posteriormente de cómo emprender un negocio también en seguros, que es otra forma de en la que los seguros nos pueden ayudar. Primero hablando de la parte de yo como clienta, pues también me da la tranquilidad de que en el momento que yo quiera se vale, o sea, dejar de trabajar para dedicarte a cuidar a tus hijos. Yo conozco muchas mujeres que dicen, no, yo tengo mi bebé y al día siguiente ya estoy trabajando. Digo, eso está padrísimo. Y hay otras mujeres que dicen, no, yo tengo a mi bebé y me quiero dedicar a cuidarlo y me quiero salir de trabajar y quiero disfrutar esa etapa. Y creo que las dos son igual de válidas, de importantes. La única forma de poder estar tranquilos y tener esa independencia financiera en el sentido de poder no depender del trabajo para poder disfrutar tu maternidad es a través de un seguro. O sea, que tú digas, yo tengo este dinero disponible para vivir estos próximos 3, 5 años que me dedique a lo que mi bebé está chiquito y empieza a crecer y me reincorporo a la vida laboral. Y si tienes una pareja que te está ayudando, pues seguir alimentándolo para que, alimentando ese seguro para que en el momento que lo necesites también esté disponible. Y por otro lado, otra forma de ver los seguros y reincorporarte la vida laboral es a través de esta carrera. Yo te puedo decir que esta carrera de asesor de seguros me ha cambiado totalmente la vida y para bien, porque me permite poder estar en casa. O sea, no tengo ahorita en época de COVID que salir de casa para ir a una oficina, el exponerme, el exponer a mi familia, el exponer a mis hijos. Puedo organizar mi tiempo. Yo, en las mañanas, tengo un bebé de un año, le puedo dar de desayunar súper tranquila, jugar con él, estar con él, organizar las horas en las cuales estoy teniendo asesorías frente a clientes. Lo puedo hacer a través de estos medios. Y a la vez me permite tener un muy buen ingreso, que me permite vivir tranquila y emprender mi propia empresa de asesoría de seguros. Sí, que aquí es bien importante esto que estamos mencionando. Nos brincamos a este tema porque precisamente hay un montón de retos. Ya lo decíamos. Siempre estamos hablando de buscar distintas formas de generar ingresos adicionales, de nuevas fuentes de ingreso. También hemos hablado de esto, que a veces sucede que yo soy bien ordenado financieramente hablando, no tengo deudas, mis gastos vampiros son bien poquitos identificados y presupuestados, pero aún así puedo estar teniendo dificultades para ir sacando los gastos del día a día. En esos casos significa que no es un problema de que estés gastando mucho, sino de que quizá tus ingresos no están siendo los suficientes para cubrir. Incluso tus necesidades básicas en el caso de las mujeres que buscan en algunos casos complementar estos diferentes círculos de la vida, como puede ser la familia, el trabajo. Ya hablábamos de los retos que significa reincorporarte después de una situación de maternidad prolongada, que a veces se vuelve esto más cuesta arriba. Esta carrera de asesor financiero, de asesora financiera, puede ser una alternativa bien interesante para quienes les gusta chambear, porque digo, también hay que decirlo y Jessy no me dejará mentir, o sea, pues no es así como hay una chamba de medio tiempo, de dos horas, que les gusta chambear con ganas, pero que quieren controlar más su tiempo. Es decir, o sea, pues sí vas a tener que trabajar un montón de horas, a diferencia de muchos trabajos, y se los puedo decir desde la experiencia que conozco de esta carrera bastante bien, tú sí vas a trabajar mucho, pero va a ser proporcional el ingreso que vas a recibir al esfuerzo que le pongas. Hay muchos trabajos, y quienes nos están viendo lo saben, que puedes trabajar 8, 10, hasta 12 horas, y esto no va a influir de manera directa en el nivel de ingreso que tengas. En este caso, por supuesto que se va a ver reflejado de forma proporcional, e importante que vas a tener esta tranquilidad, ya lo decía Jessy ahorita, de tener más control sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre las diferentes aristas de tu existencia, porque no nada más somos papás o mamás de tiempo completo, no somos profesionistas de tiempo completo, no somos hijos dedicados al 100%, y tenemos que tratar de hallar balance entre todas esas áreas de la vida. Y en este caso, Jessy, más importante también mencionarlo, o sea, yo necesito tener algún perfil específico, comercial, administrativo, económico, propiamente para poder dedicarme a una actividad como esta. Fíjate que más que un perfil demográfico, de decir, tienes que tener cierta edad, o tienes que haber estudiado cierta carrera, es un perfil psicográfico en el sentido de, hay que tener ciertas características de nuestra personalidad, que nos ayuden a ser exitosos en esta carrera. Tenemos primeramente que tener carácter e integridad. La integridad es súper importante en esta carrera, porque primero es la misión y después es la comisión, o sea, darle realmente a las personas lo que necesitan con base en sus metas y en sus presupuestos y darles lo que es mejor para ellos y para eso se necesita mucha ética. También el ser autogestionado. Bien dices, Dani, este es un trabajo de mucho esfuerzo, no es magia. Sin embargo, la ventaja es que sí trabaja las mismas ocho horas, solamente que al ser flexible tú las acomodas, y eso ya es una gran ventaja. Porque cuántas veces trabajando en una oficina no nos gustaría entrar a trabajar, tú dices, ah, yo sería feliz entrando a trabajar a las 10 de la mañana, porque a mí en la mañana me gustaría levantarme a meditar, a hacer ejercicio, a desayunar súper rico, a arreglarme súper bien y después irme tranquilo a trabajar. Ah, pues aquí sí lo puedes hacer. Puedes empezar a trabajar a las 10 de la mañana e ir a como dan tus citas o a lo mejor dices, oye, a mí me gustaría entrar a una clase de un diplomado o una clase de inglés, pero las clases son a las 12 del día y no hay forma que me salga de la oficina para ir a tomar mi clase y regrese. Ah, pues aquí sí lo puedes hacer. A lo mejor haces una pausa a esa hora para dedicarte a tomar tu clase y después continúas trabajando. Entonces, esa ventaja de poder acomodar tus horarios como mejor te convenga y como más te guste, te permite tener mucha satisfacción y mucha plenitud de poder encontrar y ser feliz. O sea, de verdad, el poder manejar tu tiempo te hace muy feliz. Yo no digo que trabajar en una oficina no esté bien. Hay personas que les encanta trabajar en una oficina, solamente es diferente. Por ejemplo, yo ahorita ya no me imagino el que a lo mejor en la empresa en la donde trabajo me estén midiendo cuánto me tardo en comer. Pues a veces nos gusta hacer sobremesita. Sí, claro, y con toda la tranquilidad de decir, oye, pues incluso como parte de tu propia rutina, ¿no? Que como bien dices, son decisiones que cada persona va a tomar con base en cómo se sienten. El punto es ese, pregúntense hoy cómo se sienten con respecto a lo que están haciendo profesionalmente. Si tienen la intención de regresar al mundo laboral de una manera pues más controlada, insisto yo, o sea, pues aquí no les vamos a echar mentiras de más tranquilo y no, o sea, más controlado en donde puedan ustedes tener más equilibrio en todos estos aspectos de su vida. Y entonces, pues ahí encontrarán varias respuestas y tendrán que buscar también soluciones para que se pueda llevar esto a cabo. Pero para platicar contigo, ¿dónde pudieran contactarlos? Ah, mira, mi teléfono es el 55 18 27 01 54 y la página que tenemos es coffee.money y de verdad, Dani, te lo digo, o sea, yo soy afortunada y agradecida con la vida de haber llegado al mundo de los seguros porque sí es el trabajo de mis sueños y te voy a decir por qué. Porque me permite ganar el ingreso con base en lo que tú dices, en lo que yo trabajo. Hay veces que trabajamos, no, ¿cuál 12 horas? Nos tienen trabajando 14, 20 horas y ese esfuerzo no se ve remunerado en dinero y a veces cuántas veces no nos encontramos que queremos subir al siguiente puesto. Y por diversas circunstancias, por apadrinamiento de otros compañeros, son ellos los que llegan. O sea, se dan muchas circunstancias y este trabajo de verdad me cambió la vida en el buen sentido de me ha permitido generar los ingresos que yo quiero. O sea, yo quitémonos la idea a veces. Tenemos la idea de que, ay, no, este llegó a vender seguros porque seguramente no le fue bien en ninguna otra cosa. O sea, a veces tenemos como ese tabú. Hay que quitárnoslo. Yo conozco muchísimos hombres y mujeres súper exitosos en seguros, con posgrados, con maestrías, incluso con doctorados, o que han estudiado en el extranjero, que emprenden su empresa de asesoría de seguros, porque también la puedes hacer en grande. O sea, la puedes hacer de tener tu propio staff, de tener tus asistentes, tener quien te maneja en las redes sociales, de tener personas que trabajan contigo para ser una empresa realmente grande y exitosa y poner en práctica todos los conocimientos que has aprendido ahora sí en la escuela o en los posgrados que hay. O en la escuela de la vida. En la escuela de la vida, exacto. Y de verdad este trabajo me ha permitido poder ayudar a mi familia, poder ayudar a mi mamá en la situación complicada que vivió con su divorcio. Me permitió ser independiente en el sentido de ya no vivir con mi mamá, con mis papás en aquel momento. Pude independizarme, tener mi propio departamento, tener mi propio coche, que luego no sabía manejar, pero bueno, ese es otro, ese es otro. Y así algo con lo que quisieras cerrar esta transmisión, si eres tan amable. Pues únicamente con ese consejito, con ese tip, de verdad, empiecen a buscarla, sea cual sea su situación personal, familiar, civil, económica, busquen la manera de tener su seguro, porque es el único que nos va a acompañar. Ese sí, ese sí es fiel y nos va a acompañar siempre. O sea, porque debe de ser parte de nosotras. O sea, el tener tu propio ahorro, el tener tu propia protección, el tener la tranquilidad de que vas a recibir la mejor atención en caso de algún inconveniente a través de ese seguro, es muy importante. Y por otro lado, chicas, de verdad, consideren la carrera de seguros. Les dejo nuevamente mi teléfono por si quieren emprender en esta carrera. Yo he asesorado a muchas personas muy exitosas para que les vaya muy bien en la carrera. O sea, las capacitamos, las enseñamos, las guiamos, los llevamos de la mano hombres y mujeres a que tengan una carrera muy exitosa en este medio de seguros. Y de verdad, tómenlo, tómenlo en cuenta porque es todo un mundo. O sea, todo un mundo súper, súper padre. Y pues espero que estén muy, muy bien. Cuídense muchísimo. Yo soy Daniel Urias, director y fundador de Cultura Financiera. Y recuerden que ahorrar y asegurarse es bonito y está bien. Hasta la próxima. Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.